Se cerró con éxito la actividad de lo que fue la quinta presentación de la temporada del Campeonato Cordobés de Rally y tuvo en los Jesús Marienses, Mario Baldo y Alec Ruiz, una victoria de punta a punta con el Hyundai IBA Interrally 2 inaugurando la temporada R5 dentro del Campeonato Cordobés de la Especialidad siendo escoltados en su divisional por Ariel Nicolás Claudio El Pollo Moreno lo que tiene que ver con la Maxi Rally, gran victoria de otro Jesús Mariense el caso de Miguel Ángel Pata navegado por el internacional Rubén García haciendo sus escoltas Tomás Maranzana, Pedro Salomone tercer lugar para Santiago Baldo, Pablo Márquez cuarto fue Ignacio Foteringán junto a Adrián Sanguinetti el quinto lugar fue para Sergio Mateo Ribodino, sexto cerró Raúl Raca, Pablo Casas en lo que tiene que ver con la divisional RC-12N tercera victoria consecutiva para los de Villa Carlos Paz Gerardo y Virginia Club con el Mitsubishi dejando como sus escoltas a los hermanos Antonio y Juan Pablo Carrera que volvían a la actividad tercer lugar para el Tucumano Miguel Reginato cuarto junto a Juan Pablo Pupín Monastero los cuartos fue el bonaerense Rubén del Campo Nicolás García siguiendo su navegante quinto lugar para Héctor Fellini el sexto fue Ronald Ramírez en la RC-12 Sport victoria segunda de la temporada para Ramiro Giraudo, Marcos Bazán escoltados por Germán Undan Andrés Schwander que se rehicieron después de haber tenido un inicio de carrera complicado por la rotura de la transmisión del Peugeot tercer lugar para los de San Francisco Carlos Eduardo Maya y cuarto los locales Adrián y Esteban Fernández quinto lugar para el Rosarino Salvador Pensato sexto fue Gerardo Ortiz séptimo el bonaerense Juan Chimondigui el octavo lugar para Julio Fossat en lo que tiene que ver con la divisional N1 nueva victoria quinta para los jóvenes Julián Larroza Sofía Sabat tiene escoltados en este caso por el reaparecido el local Darío Balari navegador por Ricardo Rojas tercero otro reaparecido Pablo Falistoco junto a Diego Castro cuarto lugar para Martín Monzón y quinto Emanuel Aguado sexto lugar para Facundo Salgonas séptimo fueron los reenganchados Luciano Vasconi y Brian Monasterolo en la categoría RC-5 gran victoria merecida por cierto para el honor de Río Cuarto Francisco y Martín Herrera escoltado por el capitalino Juan Manuel Paisa navegado por Ezequiel Queral tercer lugar para el de Berrotarán Emiliano Beglia navegado por Manuel Prieto completaron Agustín Barrandegui Santiago Sabatini José Ignacio González Mariano Preto en esta divisional el octavo fue Gabriel Ceruti noveno Ignacio González décimo lugar para Martín Rodríguez un décimo Antonino Gutiérrez dúo décimo Guillermo Ambrosio décimo tercero Oscar Cibalero padre y el décimo cuarto lugar fue para Claudio Menzi que sufrió la rotura de un soporte de batería y esto lo retrasó cuando era líder en la RCC victoria para Fernando Valero Eduardo Loza volvieron a Rally Cordobés después de tres años y ganaron escoltados por Juan Cruz Vera Carlos Mauri tercer lugar para Pablo de Estefani Jeremías Cáceres completando Valentino Cardoso Julián Rebola Juan Sarpili que fue sexto navegado por Gonzalo Aramburu y el séptimo lugar fue para Matías Brenzoni lo que tiene que ver con la categoría N3 un nuevo triunfo tercero consecutivo también para Leandro Martínez Joaquín López siendo sus escoltas Marcos del Vecchio Gabriel Suárez tercer lugar para Rodolfo Ramos Alejandro Venturi en el cuarto terminó Marcos Giordano quinto lugar para Fabio Barro sexto Facundo Murue y el séptimo lugar fue para Huartel Sierra Valle Victorio Sibori por último decir que en la categoría N2 la victoria se la llevó Diego Grion el de Jesús María navegado por Joaquín Prato segundo lugar para Daniel Barrio Nuevo Federico Molina tercero Federico Torres Marcos Torres cuarto lugar para el local Nicolás Bullich navegado por Mariano Márquez quinto fue Walter Candiotto sexto Javier Lorenzo séptimo Sebastián Salazar y octavo el local Fernando Villasoli navegado por Gastón Martínez relajó marco marco Javier mi env Video hört marco ven